La ministra de Economía, Victoria Hernández, quien es la Coordinadora del Desarrollo de la Zona Sur, dijo que entre abril y mayo de este año presentará en la Mesa de Inversión de la Región Brunca. La intención es hacer el lanzamiento con la presencia del presidente de la República, Carlos Alvarado. Esto surge tras una reunión que se tuvo en el Cantón de Golfito con la participación de diferentes instituciones. Tenemos con el Programa de Innovación y Emprendimiento Empresarial, la parte que maneja el INCAI, 30 emprendimientos identificados que son empresas en marcha que las cuales se les va a buscar mejor en las condiciones, en proyección de sus servicios, en atención al cliente, en esa reinvención que requieren las pequeñas empresas para sostenerse. Pero además de cara a la nueva inversión en la marina, tenemos planes realmente maravillosos. Vamos a integrar a partir de eso lo que hemos llamado la Mesa de Inversión de la Región Brunca. Ojo que no es la Mesa de Ayudas, es la Mesa de Inversión, que lo que se invierta en la región brunca se va a ver redituado para el país en calidad de vida, en educación, en empleos y en muchas cosas. Venimos a finales de abril o a principios de mayo con el presidente y traemos cosas concretas muy importantes. Lo que buscan son alianzas para sacar adelante la región desde diferentes puntos. Es muy importante porque el concepto está sobre lo que es la alianza entre lo público y lo privado. Desde la parte privada, en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de aporte, de la promoción de la zona turística, más otras figuras de la parte pública con empresarios actuales o potenciales, hoteleros, no solamente la parte de inversión de la marina. ¿Cómo conjugamos los esfuerzos? Para que uno más uno sea tres y no dos. Eso es lo que estamos buscando. Se iniciará con el plan piloto en la marina en el cantón de Golfito, pero la intención es incluir a todos los cantones que conforman la región. Pero vamos a arrancar con la parte piloto de la marina, porque nos parece que va a ser un gran disparador de empleo, va a ser un gran disparador de nuevas necesidades de formación y que va a afectar directamente Golfito, Osa y colateralmente va a afectar Buenos Aires también. ¿Y los otros tres cantones? En los otros tres cantones el concepto de inversión es distinta. Vamos sobre el agro, la agroindustria y bueno, y también en la otra parte se me quedó un poquitito el tema de pesca. Entonces, ya sabemos que corredores la prioridad ahorita es seguir ayudando a la nivelación de copia agropal, que es fundamental. En Cotobrus tenemos todo el tema cafetalero y agrocafé y agrocoturismo, ¿verdad? Y aquí en Pérez hay de todo, ¿verdad? Seguimos fortaleciendo temas de infraestructura, venimos hoy a esto. Vuelvo a venir de hoy en ocho, de hoy en ocho vuelvo a venir a visitar, a hablar con las personas de Copeagri para temas de programa nacional de cacao. Entonces, hay mucho, gracias a Dios. Hernández precisó que la intención es coordinar con la Federación de Municipalidades del Sur para seguir en acciones que los beneficien a todos. No queremos quedarnos en la intencionalidad política, sino en acciones como esto, donde ya arrancamos con programas, que claro, para ver el efecto en los empleos no se ve tan inmediato como uno quisiera, ¿verdad? Pero bueno, hemos visitado con frecuencia todos los cantones, porque a veces estoy un poquito más abajo, ahora estoy aquí, ¿verdad? Y me voy al centro, pero la intención es que también por medio de la Federación de Municipalidades del Sur, por FEMSUR, con el apoyo directo de los alcaldes, sigamos identificando y tocando todas estas necesidades, de manera que realmente logremos impactar y se sienta la presencia de gobierno en la zona. La ministra de Economía espera que pronto se den a conocer todos los detalles de la Mesa de Inversión de la Región Brunca.